Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. La ciudad de Sogamoso ha servido de epicentro de la Vuelta a Boyacá, con un circuito que ha salido en horas de la mañana de este día viernes. Estamos viendo la partida oficial, destaquemos la presencia del público aquí en esta ciudad que es muy ciclística y con varias figuras del ciclismo como el mismo Rafael Acevedo, Chepe González que estuvo presente el día de hoy. Desde un principio comenzaron los diferentes ataques, estamos viendo a Óscar Fernández que es el mejor sub-23 de la competencia del equipo Indeportes Boyacá. Afortunadamente la había en buen estado, en un principio la temperatura fue buena pero poco a poco se fue oscureciendo y apareciendo la lluvia, lo que hizo más difícil la competencia. Ahí estamos viendo el paso de los hombres de Indeportes Boyacá, el equipo local que quería en un principio llevar el ritmo del grupo principal de esta competencia que patrocina la gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Ahí vamos a otro sector de este circuito, ahora estamos en el lado del ferrocarril, aquí era la estación del tren y pasando todo el lote. Unos hermosos paisajes aquí en el departamento de Boyacá, en la última competencia del año en la categoría élite y sub-23. Ahora estamos en medio de La Cebolla, que es muy tradicional por acá en esta región y estuvimos donde la gente iba trabajando y al lado del paso del lote principal. Como siempre varios intentos, pero el grupo no quería dejar ir a nadie. Luego se puso el equipo del EPM Scott, ahí los estamos viendo, los dirigidos por Gabriel Jaime Mesa, el equipo de Don Raúl Mesa. Ellos después ya pues consiguieron estar en la punta del grupo y tener un grupo masivo para que no se escapara nadie, teniendo en cuenta que varios hombres lo iban a intentar en la llegada. Ahí estamos viendo el paso del grupo principal. Y en un hermoso y lluvioso embalaje se impuso Hernando Bohor, que es el de Umbita, el EPM Scott. El segundo lugar fue para Diego Ochoa, del mismo equipo. Tercero, Rafael Pineda, del Colombia Tierra de Atletas GLU. Marco Tulio Suesca mantiene la camisa como líder del equipo del municipio de Tuta. Hola Fabio, un saludo especial a todos los seguidores de Apuro Peal. Y pues bueno, muy contento de estar compitiendo en esta Vuelta a Boyacá, que bueno, es una carrera muy bonita. Y pues nada, hoy hemos ganado la etapa con mi equipo. Bueno, hemos dado lo mejor y pues muy contentos. Al final pues se nos han dado las cosas. Estábamos muy pendientes para ojalá poder ganar la etapa con Diego Ochoa, pero al final hubieron los movimientos y pues yo estuve pendiente y nos dieron una luz ahí pequeñita y ya con eso pudimos llegar a la meta y ganar esta etapa. Nos vamos para el podio en Sogamoso. Aquí está Hernando Bohor, que es del EPM Scott, el ganador de la etapa del circuito. Ahora observamos al líder de la montaña, es Marco Tulio Suesca de Tuta. El líder de las volantes, Cristian Muñoz del EPM Scott. El líder de Sub-23, Oscar Fernández de Indeportes, Boyacá. Y el líder que tiene la Vuelta a Boyacá es Marco Tulio Suesca de Tuta. Sí, un saludo para todos los seguidores de Apuro Pedal. Y bueno, un circuito que empezó con un clima muy bueno, muy técnico el circuito y finaliza con un poco de lluvia que se hace un poco más peligroso, pero bueno, lo hemos sorteado bien junto con los compañeros de la alcaldía de Tuta. Hemos estado adelante. Al final tuvimos que controlar una fuga que fue un poco peligrosa, pero bueno, lo hemos podido salvar el día, lo salvamos bien, sin caídas y con todas las ganas de hacerlo bien mañana. Los saluda Angelo Ondoño y quiero contarles que gracias al apoyo que me ha dado la familia Avinal he cumplido mi sueño de ser campeona nacional juvenil. Avinal siempre ha creído en mí y gracias a ellos logré representar a mi país en el campeonato mundial de ruta. Gracias Avinal por el apoyo que le da al ciclismo. Gracias. 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 Gracias.